¿Quieres intensificar la relación amorosa y que haya mucha pasión? Tengo una súper receta para ti. Oye, ¿sabías que la mostaza en grano es buenísima para atraer la buena fortuna? Esto y mucho más tengo para ti. Contar lo bendecidos que somos no deja espacio para las quejas. Cuando agradecemos el aquí y el ahora, las sonrisas y las lágrimas, las caídas y las levantadas, el amor y el desamor, eso abre canales de abundancia y de prosperidad. Esta frase que voy a compartir contigo en estos momentos es la historia de mi camino y de mi vida a pesar de las caídas, errores, equivocaciones, dolores o deslealtades, porque la vida se llama vivir y del vivir está el agradecer. Si aprendemos a agradecer cada situación que el camino nos regala, nos damos cuenta que vamos a crecer en toda la extensión de la palabra. La queja bloquea la abundancia, bloquea la prosperidad, bloquea el éxito. Tú podrás decir que piensas muy lindo y piensas positivo. ¿Será? ¿Agradeces? Absolutamente todo, desde que nos levantamos a la cama, a la colcha, a la almohada, al techo, al baño, al espejo, a la familia, a todo lo que tenemos. Y la frase dice, Contar lo bendecidos que somos no deja espacio para las quejas. Agradecer todo, incluyendo lo que duele, nos hace valorar cada momento, cada segundo. No perdamos tiempo en tonterías, chismes, envidias. Valoremos lo que no se vende, lo que no se compra. El vivir, el aquí y el ahora. Y esto es cuestión de trabajo personal y de trabajo diario. Porque la gente podrá hablar, señalar, criticar, pero ¿qué tanto tú tienes que agradecer de ese que hablan, que señalan y que critican? Agradecer tu amor propio, tu autoestima, tu seguridad, que colocas una sonrisa y que nadie te la quita. Agradecer que eres, haces y tienes lo que quieres. Y si no lo has hecho, el ser, hacer y tener, empieza a agradecer. Cuando nos damos la oportunidad de decirnos a nosotros mismos, gracias por estar, por ser y por existir, nosotros mismos nos atendemos el alma, el espíritu y nos apapachamos. Hoy es un buen día para decir gracias absolutamente a todos y a todo. Hoy te voy a dar una receta espectacular para intensificar la pasión en nuestra relación. Vale la pena, oigan, de repente que haya más pasión, que se intensifique así bien maravilloso. Y en el reportaje, Chadi nos va a platicar el día de hoy sobre la importancia de la mostaza en grano. Fíjense que te ayuda a ahuyentar las energías negativas y a traer la buena fortuna. Y en las preguntas, tengo muy buenas preguntas. Bueno, ahorita platicamos sobre eso. Vamos al reportaje y estamos aquí. A lo largo de grandes textos conocidos ahora como clásicos griegos, la Hileada y la Odisea cantadas de pueblo en pueblo por Homero, o en las parábolas dentro de los versículos de Mateo y Lucas, la mostaza en grano siempre ha tenido un importante simbolismo metafísico para analizar. Recordemos que el grano de mostaza es una semilla pequeña. Si lo viéramos a través de simbolismos, podría verse como algo sumamente minúsculo carente de valor. Pero la realidad es que su valor se encuentra en el interior, algo más grande que su estado físico. La mostaza es una semilla para darnos cuenta que la realización de nuestro sentido de vida y los demás está dentro de nosotros. Tomando esa referencia de cómo la mostaza significa realización, en otros contextos y lugares se ha visto a la mostaza como un objeto para alejar las malas energías y llamar a la buena fortuna. Se dice que la mostaza en grano puede ser útil para que tu hogar se encuentre protegido contra la energía e influencias negativas y mantener la raya de tu círculo cercano. Lo que puedes hacer es en un plato de barro poner un poco de semillas de mostaza y colocarlos en alguna parte alta, por ejemplo, arriba del refrigerador. Las semillas de mostaza en la casa en la antigüedad se usaba para armonizar, proteger y evitar la llegada de malas energías para dar paso a la energía positiva y buena fortuna. Si quieres saber más, puedes ver la receta para aumentar tus ingresos de nuestra queridísima Misada Mohamed. Qué interesante lo de la mostaza en grano, a mí me encanta. Yo tengo en la casa precisamente para ahuyentar malas energías y para la buena fortuna. Y aquí en el canal tenemos muchas recetas sobre la mostaza en grano. Y tengo muy buenas preguntas que con mucho gusto les voy a contestar. Si tú tienes una duda, envía correo a misada.movic.mx misada.movic.mx y en su momento, por supuesto, que vamos a contestarte tus dudas. La primera pregunta es de Victoria. ¡Ay, qué hermoso nombre! ¿Por qué dicen que tirar la sal es de mala suerte? Porque son los mitos, mi vida. Son simplemente mitos, no es una realidad, todo lo contrario. La sal es prosperidad, es triunfo, es abundancia, abre caminos, aleja todo lo negativo. En la antigüedad, el valor de la sal superaba, por lo que te puedas imaginar, al dinero, al oro, a los metales, a las piedras preciosas y demás. ¿Por qué? Porque sin sal no se podían mantener los alimentos, se cuidaban con sal para que se mantuvieran ahí por meses. Por eso es tan importante la sal, tan así que de la sal, la palabra sal, nace el salario. El salario, así, el que recibimos por nuestro trabajo. La sal, yo la sugiero en platitos de barro, en diferentes partes de nuestra casa, de nuestra oficina. Bolsitas de tela con sal en nuestro vehículo, bolsitas de tela con poquita sal en grano, dentro de su bolsa, para hacerse baños de sal en grano. Si tú tienes tina de baño, pues qué padre, yo no, pero yo uso la tina de sanchota, la de cierto. Lo que hago es, tomo la sal en grano, tomo la sal en grano y me la froto como si me estuviera exfoliando la piel y que se caiga así, que pase el agua para que salga toda la energía negativa. ¿Quieres limpiarte de energías negativas? Nada más toma tantita agua, sal en grano, frótate tus manos y sacúdelas hacia afuera sin secártelas. Pero que si es de mala suerte, no mi amor, al contrario. Cuando te pasan la sal de mano a mano, te estoy pasando mi abundancia y mi prosperidad. Claudia, dices que tenga buena actitud, pero siempre me sale todo mal, así como. Ay, regañada. Ay, mana, me regañaste, Claudia. Ay, yo soy bien sensible, mana. Dices que tenga buena actitud, pero siempre me sale todo mal. Ok, ¿tienes buena actitud? Pregúntate. La actitud nace ante las situaciones difíciles que el camino nos presenta. Cuando nos damos cuenta que somos finitos. Cuando nos damos cuenta que de este universo nos vamos a ir. Si queremos que las cosas cambien, no es afuera de nosotros, es dentro de nosotros. Está en nuestro interior. Buscamos afuera lo que llevamos dentro. ¿Qué pasa cuando decimos que tenemos buena actitud y las cosas no nos salen bien? Si yo lo veo como escalones hacia mi crecimiento, lo veo como crecimiento para mi conocimiento, si veo que lo que yo intenté no era por ahí, no se me está dando a pesar de tener una buena actitud, es que algo mejor viene. ¿O será que es momento de liberar mis ataduras? ¿Será que dentro de mi ser hay algo que me atrapa y no me deja ser yo mismo? ¿Qué tal si tomas papel y pluma, mi amor, y escribes todo lo que te agobia, te inquieta, te duele, y lo rompes, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a romper, y lo vuelves a hacer? Porque si verdaderamente tenemos una actitud positiva, todos los caminos se abren frente a nosotros. Las situaciones que olvidamos que este universo nos devuelve exactamente lo que estamos pensando. Y dentro de todos nosotros está un ser supremo, esa luz que nos dice, sí puedes, pero nosotros decimos que no podemos. La actitud positiva sí te va a abrir canales de abundancia, y te va a abrir canales de prosperidad. Tu actitud mental negativa te va a bloquear absolutamente todo. ¿Y a quién vas a culpar? A los de afuera. No son los de afuera. No es la gente, no son las situaciones, no son los planetas. Somos cada uno de nosotros. Trabaja contigo amándote, valorándote y respetándote. ¿Qué ciclo no has cerrado? ¿Estarás con alguien con quien no quieres estar? ¿Estarás en un lugar donde no quieres estar? ¿Estarás trabajando en algo que no quieres? Porque cuando uno quiere algo, lucha, persevera y alcanza ante cualquier tipo de adversidad o situación extraña, rara, diferente, que el camino nos presente, con fe, pensamiento positivo y actitud positiva, todo funciona de maravilla. Todo está acá arriba. Tengo que creer que yo puedo lograr absolutamente todo y no quejarme, no gritar, no enfadarme. Ver el lado amable. Y me refiero que te puedes enojar, enfadar y demás tantito. Lógico, no hombre, si ustedes vieran. Yo no soy una perita en dulce, para nada. Pero me hablo y me digo, Misada, esta situación que estás viviendo simplemente es pasajera. Confía en la abundancia que el universo rico tiene para ti. Y decreto, yo soy, yo puedo, yo la hago, yo soy un ser único, hermoso, maravilloso y sensacional. Tengo la mejor actitud para hacer que las cosas sucedan. Ahora viene la receta buenísima para intensificar y provocar pasión en nuestra relación amorosa. Es bien importante la pasión en la relación, por supuesto, seguro que sí. Oigan, suscríbanse por favor, platíquenles a sus amigos. Suscríbete, ponle dedito para arriba, ponle campanita para que te avisen de todo lo que tenemos. Y no te muevas porque la receta está buenísima, te va a re que te encantar. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para elevar la vibración de nuestra energía en el amor. Muchas cosas. Y unas de ellas son todas estas herramientas y accesorios que por medio de los aromas hacen que se cambien las frecuencias vibratorias. Desde siempre la canela se ha utilizado para cuestiones de amor, de pasión, de romance. Cocinar con canela, utilizar dulces o chicles de canela, traer esencias, aromas que traigan canela. Y podemos lograrlo con ganas, con ánimo, con actitud, con comunicación, con entrega, tener una muy buena relación en la pareja. Esta receta es muy, pero muy buena porque provoca y hace que sea más intensa la relación, la pasión dentro de nuestra relación. Y es sumamente simple. En el balde de agua o tina de agua con el que haces tú, y eso es personal, si tú tienes a alguien que en casa te ayude a limpiar la casa, eso es aparte. Esto es tuyo porque lo vas a hacer en tu habitación. Vamos a necesitar canela en polvo o canela en raja, no esta cantidad enorme. Yo se las traje para mostrárselas. En otros países le llaman de otra forma, pero aquí en México le llamamos rajita de canela. Pero la canela puede ser en polvo o en tera. Y tu perfume personal. ¿Qué vamos a hacer? En la tina de agua con la que tú vas a limpiar tu habitación, con lo que trapeas, vas a trapear toda pero súper, súper, súper con esta mezcla que te voy a decir. Vas a ponerle una cucharadita de canela en polvo y un pedazo de canela entera. Y tu perfume, por supuesto, a la tina. Le pones cuantas veces la cantidad de... Es como se le diga, pero perfume directamente a la tina spraysazos. Y luego, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner música agradable, puedo prender un incienso, puedo encender una vela si quiero, pero con esto es suficiente, no necesitas más. Es más, si lo haces todos los días, el aseo en tu habitación y en el baño, en el área de la pareja, ¡guau! Va a ser una maravilla. Pero de verdad, vas a decir, algo está pasando. Sí, mi amor, es la energía, son los aromas, es la vibración que se eleva. Vamos a hacerlo, iniciarlos. La primera vez que lo vayas a hacer, te invito a que lo hagas, que sea luna llena o luna creciente. La primera vez. Ya los demás días, el día que quieras. El aniversario de conocerse o de novios o de matrimonio o de lo que sea, ahí todavía lo que vas a hacer es, en un botecito con agua, para que se multiplique más, pones agua, perfume y tantita canela en polvo para que le pongas en todos los rincones. Claro que lo puedes hacer diariamente, pero especialmente los días de aniversario se multiplica más la energía. Llenen su habitación de aroma personal, de su perfume personal y canela. La canela definitivamente es atraer el amor, mantener el amor, provocar más pasión. Y si tú te estarás preguntando, bueno, y si no vivo con él o con ella, ¿cómo le hago? Muy fácil. Haz el atomizador. Pon tu perfume, agua, canela en polvo y pues puedes regalarle algo, diciéndole que, oye, pues fíjate que le puse mi perfume para que haya más relación amorosa entre tú y yo y le puedes regalar, no sé, una blusa, una camisa, un algo, o le puedes regalar él, como si tú le hubieras armado un perfume con tu propio perfume. Y la canela, que eso es algo muy importante que nosotros podemos hacer. Recordemos que los aromas hacen que la química se eleve y de eso se trata la vida, mantenernos en elevación, con vibraciones fuertes en lo que es, en el amor. Oigan, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, que tengan un fenomenal día. Gracias, cada vez crece más y más y más y más nuestro programa. Ponle, suscríbete, ponle dedito para arriba, ponle campanita para que sepas que tenemos estreno de perfume, de estreno de programa o hay un video nuevo. Y recuerda, nuestros horóscopos semanales en exclusiva para ustedes. Todos los domingos a las 6 de la tarde, ¿verdad, Chachito? Todos los domingos a las 7 de la tarde, tu horóscopo semanal. Hoy es el mejor día de tu vida, así que aprovecha todas las oportunidades en cuanto se presenten. Recuerda que tú eres luz, fuerza y energía. ¡Familia Movi! ¡Gracias! Gracias, 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 gracias. A todos y a cada uno de ustedes, recuerden, en la medida que te ames, te aman. Es momento de compartir luz, paz y amor. Yo soy Misa Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.